Para que se lleve a cabo la contracción muscular se necesita un potencial de acción Este potencial es transmitido inicialmente de una neurona a una fibra muscular Aquí tenemos a una motoneurona que va a enervar una fibra muscular y así se forma la unión muscular Ahora hagamos esto un poco más grande y veamos que pasa aquí Bien, aquí tenemos la parte terminal del axón, esta parte se llama botón sináptico Después vamos a tener la membrana post-sináptica que ya es en sí la fibra muscular Como podemos ver entre estos dos hay un espacio, este espacio se llama hendidura sináptica La membrana del botón sináptico va a tener canales de calcio activados por voltaje Dentro del botón sináptico vamos a tener vesículas Estas vesículas van a contener un neurotransmisor, en este caso va a ser la acetilcolina Ahora en la membrana post-sináptica vamos a encontrar receptores nicotínicos para la acetilcolina Que a su vez son canales iónicos activados por acetilcolina Como en todas las células vamos a tener mayor concentración de iones calcio y de iones sodio Fuera de la célula que dentro de ella Y dentro vamos a tener más potasio Veamos paso a paso como es que se va transmitiendo este impulso Primero, va a llegar un potencial de acción al botón sináptico Y esto va a provocar que se despolarice la membrana Es decir, que se va a convertir más positiva Esto va a provocar que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje Entonces el calcio va a entrar Y esto de alguna manera hace que las vesículas con acetilcolina Liberen su contenido en la hendidura sináptica Entonces la acetilcolina que está en la hendidura sináptica Se va a unir a sus receptores nicotínicos Y va a abrir los canales iónicos Esto va a provocar que entre sodio y que salga potasio Entonces vamos a tener más contracentración de sodio dentro de la membrana Y esto va a provocar un potencial de acción El cual se va a propagar de célula en célula Ahora vamos a ver que pasa con la acetilcolina Cuando se libera de sus receptores Vamos a tener de nuevo nuestro botón sináptico Membrana post-sináptica Y nuestra hendidura sináptica La acetilcolina se va a liberar de sus receptores Y se va a degradar Por acción de una enzima que se llama acetilcolinesterasa Esta enzima va a degradar la acetilcolina en colina iacetato La colina va a poder regresar al botón sináptico Para poder ser reutilizada En el citosol del botón sináptico Vamos a tener acetilcoenzima A Más la colina por medio de una enzima que se llama colina acetiltransferasa Nos va a formar otra vez acetilcolina Bueno, eso es todo en cuanto a unión neuromuscular Comenten que les parecen los videos Ya que aprecio mucho su retroalimentación Gracias